hola amigos bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual el día de hoy les voy a mostrar cómo van mis animales hasta ahorita vale y bueno empezamos por igual que como vemos ya está cambiando de piel muy rápido vale ya ahorita es casi nada lo que se le va a caer de lomito y ya ya está tenemos aquí con sus troncos sus piedras su calabaza su agua por allá y su foquillo vale queda queda calor vale y bueno por acá tenemos los dragones tachín que pues ya ya han comido y todo ya nada más comen y se meten a su casa bueno su cuevita vale y los vemos y bueno pues son ensuciados otras son de agua y todo voy a cambiar y todo aquí arriba tenemos lo que tendrán siendo unos cuantos renacuajos vale que ya solamente quedan como unos 10-12 porque pues los demás ya son ranas y estos como vemos no les falta casi nada porque ya tienen patas traseras aquí tenemos las serpientes perdón que ya pues ya están nada también estas ya cambiaron de piel ambas ahí las vemos ahorita están un poco débiles en especial esta porque bueno pues acaban de cambiar de piel y bueno aún tienen unos bordecitos ahí que se tienen que caer y bueno su ojo aún sigue como empañado o algo así aquí vemos la otra esta es la que ya cambió totalmente de piel y bueno pues ya está un poquito más activa vale bueno pues aquí tenemos los hámster sirios vale que ahí vemos uno se se anda de dormilón miren vale y bueno pues aquí anda otros dos bueno acá arriba tenemos los hámster chinos vale ahí vemos uno durmiendo durmiendo en la esquina a la madre aquí y aquí vemos a uno a los pequeñitos el padre y lo que anda por ahí escondido anda en el tubo de allá no sé si se alcanza a ver ahí se ve cómo se mueve vale estos son aquí tenemos los ratones ahí como podemos ver son dos machos y tres hembras las tres de la esquina no miento este y este son machos estos dos y este de acá son hembras vale y bueno acá tenemos ya se imaginarán están las ranas que bueno pues han crecido bastante rápido ahora mismo hay cerca de unas 50 ranas aquí y bueno ahí como podemos ver hay una pero por todos lados hay vale en estas raíces hay un montón miren ahora mismo les voy a sacar una para que la vean a ver esta pequeña de acá vale miren ya son cien por cien ranas algunas todavía les falta un poquito comer de la cola pero bueno pues ya ya es muy poco la tengo aquí con sus piedras poquita agua eso sí muy poca agua porque bueno pues como podemos ver hay algunas que tienen todavía dos patas que ya las he pasado para acá y bueno ya van para para afuera todas van y ya una vez que salgan del agua pues no van a querer volver a entrar en un buen rato aquí las tenemos con unos fotos que son plantas y bueno pues las raíces se alimentan del agua y ellos van creciendo bastante bien vale miren qué hojas y bueno tengo con una planta artificial esto es una piedra muy chiquita y este es otro tipo de planta que no me acuerdo cómo se llama pero que también ahí va creciendo y bueno pues aquí vemos las ranas les digo que ahora mismo ya son como 70 ranas las que las que han salido bueno amigos aquí como podemos ver tenemos los peces vale aquí están tenemos ahora mismo tres molis vale solamente tengo dos hembras y un macho tenemos dos parejas de guppies aquí podemos ver una hembra que ya está a punto de dar a luz y bueno pues allá de fondo está el macho disculpen si se ve un poco turbio el agua pero es que hace poco les cambié el agua y bueno pues apenas se está acoplando de nuevo aquí vemos un guppie macho un guppie hembra vale aquí vemos este que me ha gustado y me lo he comprado es un japonés pero bueno está bastante bonito y bastante gordo y bueno se han de preguntar qué que ha pasado con los caracoles y es que ya hay bastantes caracoles pues por aquí miren no sé si se alcanza a ver este de aquí es un caracol vale ya han crecido todos y pues ahora mismo ya están saliendo de la superficie vale que la mayoría está entre las rocas y bueno se esconden entre las plantas vale acá de este lado tengo a un háster muy latosa que ahora mismo anda en celo y por eso anda bastante inquieto nada más la tengo aquí por un ratito vale y le he echado un poco de comida y todo para que se desestrese y ya caiga cansada y al momento de que la quiera montar pues no se deje y pues ya se comporta un poquito vale porque anda de pelionera con los demás sirios bueno amigos ahora mismo seguimos con las tortugas vale que aquí las vemos están un poquito espantadas porque pues las empecé a grabar aquí vemos a esta que es la que nos turnan que bueno pues le he pasado para acá para que comiera vale ella come charales que vamos ahí va a agarrar uno y bueno por ser más agresiva come precisamente esos charales pero lo que van a ir haciendo esta que es la la tortuga de orejas rojas pues no come charales de vez en cuando pero como es un poco más pacífica come come los churritos estos especiales para tortugas vale y bueno aquí no es su hábitat definitivo sino que los tengo acá pero no sé si se alcance a ver ahí está la roca ahí va el agua pero ahorita les estoy lavando apenas vale entonces por eso por eso aún no las meto ahí vale pero pues en lo que les lavo y todo están comiendo y bueno pues aquí las tenemos la tortuga de orejas rojas y pues la quinosterno él es macho y ella es hembra vale y bueno pues ahí y bueno amigos esto ha sido todo por el video de hoy aclaro que no son todos los animales vale aún nos falta nuestro conejo los dos gallos y el perro vale pero pues eso ya un poquito más avanzado más avanzado bueno un poquito más tarde se los enseño si muy probablemente mañana suba un video y bueno pues aquí tenemos a los animales vale y espero les haya gustado le den like se suscriban al canal y bueno hasta la próxima adiós 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 adiós